Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al ponente y disculpar la compañera que el avión, que era la que iba a comentar esta situación, que no ha podido llegar, ¿no? Un problema con el aeropuerto. Bueno, primero comentar que nuestras diferencias, nuestra situación, para referenciarla bien, tenemos que hacer una valoración con la Unión Europea, ¿no? Entonces, tenemos que en la Unión Europea tenemos unos recursos que pueden ser 72 camas por 100.000 habitantes y esta cifra se reduce en nuestro país a 36 camas. Y a nivel de profesionales, nada más que para dar unas pinceladas para saber en la situación que estamos, pues en la Unión Europea tiene una media por 100.000 habitantes de 30 profesionales y en nuestro medio tenemos 10, la tercera parte de recursos. Esto nos coloca en la situación que estamos actualmente, ¿no? Con la Ley General de Sanidad, pues se crearon unas grandes expectativas de lo que iba a ser el abordaje de la salud mental. Se cerraron los psiquiátricos, bueno, algunos quedan bajo la denominación de centros sociosanitarios, pero en general se cerraron. Y se crearon o se proyectó que se iban a crear unas alternativas, unas estructuras alternativas que, junto con el reforzamiento de la atención primaria, pues iban a solucionar y abordar este problema de una forma correcta. Ha pasado el tiempo y seguimos en la situación con el déficit importante de recursos y sin crear la estructura que a la atención primaria o a la sociedad nos sirviera para el abordaje biopsicosocial que es tan importante en todos los problemas de salud y en este problema más todavía, ¿no? Prueba de ello es una de las situaciones que ha comentado el ponente, como es la situación en la prisión. Sí que estamos de acuerdo, como ha dicho el vocal de Ciudadanos, en la transferencia de la sanidad penitenciaria, que nuestro grupo político está trabajando de forma importante y no hemos conseguido logros tampoco. Pero lo que más nos importa son las personas que llegan a la prisión previamente diagnosticadas, no las transferencias, sino las que ya llevan, que en algunas circunstancias llegan a alcanzar el 30%, pacientes ya diagnosticados. Lo que está claro es que hay un problema importante de que esos pacientes, esas personas que llegan allí, es un fallo de la inserción social. Eso es una muestra clara. Y también, como se ha comentado aquí, lamentar las cifras que se han dado de que dos de diez personas carezcan de empleo, porque significa que para que una persona con estos problemas forma parte de su terapéutica, la inserción social, y para eso es fundamental el empleo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho el ponente, pero también decir que diferimos, ya se lo hemos comentado alguna vez a él, que nuestra confianza en los planes de salud es poca o ninguna, porque hasta hoy día no han resuelto ninguno de los problemas que hemos tenido. Nuestro grupo político sí que tiene claro y se ha puesto a trabajar en ello en lo que nuestra sociedad necesita, que es una ley de salud mental que aborde esta situación de una vez para todos. Muchas gracias.